hola que tal mi nombre es eduardo y hoy vamos a continuar con nuestro tutorial de app inventor del juego clásico de pong y bueno si recuerdan en la última parte en español nos quedamos en que ya agregamos los puntos y pues ya pero ahora lo que necesitamos hacer es detener estos puntos o sea crear un game over cuando terminamos bueno para eso vamos a terminar a cierta cantidad de puntos y dependiendo quién llegue primero pues será ganador o perdedor y vamos a poner un mensaje en pantalla que diga que si ganamos o si perdimos bueno para comenzar vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a checar y vamos a crear una nueva bueno aquí les puse la pantalla porque del compañía para que la vean está un poco en transparente no es tan importante que la damos claramente pero es para que tengamos mejor vista de los bloques bueno lo que vamos a hacer es crear un procedimiento que se llame game over o terminar juego vamos a llamarlo game over muy bien y vamos a empezar cuando quiero terminar mi juego bueno yo quiero terminar mi juego cuando esté cuando alguien llegue a cierta cantidad de puntos en este caso vamos a hacerlo a cinco puntos originalmente por ahí había investigado y el juego llegaba hasta el que llegara primero a 11 puntos pero bueno para el ejemplo de este vídeo vamos a hacerlo a cinco puntos entonces tenemos ya dos variables que creamos que es la del marcador del jugador 1 y el marcador del jugador 2 ok entonces bueno vamos a empezar con esto vamos a crear una condición y básicamente la idea es decirle oye si el jugador 1 llega a cinco puntos ok o el jugador 2 llega a cinco puntos bueno pues quiero que hagas esto ok básicamente es la idea y quiero terminar el juego entonces podemos terminar el juego cuando alguien llegue a 5 llegue a 5 puntos ok entonces vamos a crear aquí una doble condición vamos a ponerle ahora ya sea que el jugador 1 haga 5 puntos o el jugador 2 entonces vamos a copiar aquí si la variable de aquí si la variable de los puntos del jugador 1 es igual a 5 o la del jugador 2 cambiamos aquí a 2 es igual a 5 o sea cuando cualquiera de los dos llegue a 5 queremos terminar el juego entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la variable que habíamos creado este no está no perdón la variable que detectaba si el juego estaba ahora sí que iniciado no ha iniciado juego iniciado lo vamos a poner la variable en falso y vamos a desactivar el reloj del cpu o sea no queremos que se mueva la computadora y pues vamos a resetear la posición de la pelota quiere decir que ya terminó nuestro juego esa es la primera parte ahora qué pasa si el que ganó fue el jugador 1 entonces vamos a insertar la condición aquí dentro dentro de esto vamos a poner sí duplicamos este de aquí con el botón derecho del mouse recuerda si el jugador 1 es el que llegó a 5 puntos bueno lo primero que hacer es poner un mensaje en el centro que diga ganador o winner como quiera entonces vamos aquí ponerse en canvas buscamos dibujar texto arrastramos este bloque citó aquí el texto que vamos a escribir vamos a escribirlo en español ya ganador o ganas y te ajustamos un poquito el tamaño y todo eso acuérdense que tenemos lo de la tenemos un procedimiento para escalar el texto por ahí chiquen el tutorial que tengo igual ganaste entonces vamos a poner que nos ponga esto de hecho yo creo que lo tenemos con el tamaño de la del juego bueno acuérdense que el marcador ya le pusimos cierto tamaño del texto y bueno de hecho debe estar acá arriba si miren aquí está entonces ponemos el mensaje de ganaste si el jugador 1 llegó aquí y las coordenadas para esto vamos a utilizar el porcentaje vamos a duplicar este y el otro x y y va a ser basado en el canvas en la acuérdense en x basado en el ancho del canvas y y griega en el alto del canvas vamos a probar aquí con algunos valores y le vamos a poner que les parece si 0.5 que sería la mitad y el otro sería como al 40 por ciento 0.4 y queremos que nos ponga el mensaje después qué pasa si el que gana es el otro a otra cosa tenemos que resetear las variables entonces para resetear las variables vamos a vaciar ahora sí que la variable del jugador 1 y la del jugador 2 para eso vamos a tomar porque ya queremos que después vuelva a empezar el juego entonces vamos a ponerle score y duplicamos esta para ponerla del jugador 2 y les vamos a poner en cero 0 0 0 vamos a ver cómo se ve lo de él lo del texto vamos a que a darlo hacerlo ya que estoy conectado a compañía de que aprovechar y si está más o menos centrado ahí de hecho lo podemos hasta bajar un poquito más si si gustan como es cambiar un poquito el de ganas temas al centro y para hacer eso tenemos que a lo mejor moverlo en su altura a un punto 6 vamos a hacerlo así a esta cuenta no se borra porque no está muy limpia el canvas pero para probar está bien y en letras blancas también me gusta ahora vamos a limpiar el canvas vamos a dar aquí un bloquecito nada más para limpiarlo ahorita se nos va a borrar el marcador pero no importa ya tenemos ahí nuestro mensaje que va a ser así ganaste ahora que vamos ya tenemos un mensaje y necesitamos actualizar el marcador para eso vamos a dar la vaga del procedimiento que hicimos este que decía no sé si le pusimos actualizar o update score update para que actualice y ponga todo en cero otra vez ahora que pasa si el que gana es el jugador 2 es prácticamente es lo mismo vamos a ponerle el sí que es para decir y si ok y si el que llega primero es jugador 2 pues vamos a ir a dibujar otro texto pero va a decir perdiste y vamos a duplicar esta duplicar esta y actualizados y actualizados así está ahora si te das cuenta aquí es algo importante esto tampoco lo hice en el vídeo de inglés estamos repitiendo procedimientos porque estamos repitiendo cosas entonces cuando repetimos cosas podemos simplificar todo en un simple procedimiento podríamos crear un procedimiento para meterlo dentro de este procedimiento y se llamaría este texto ganado por ejemplo vamos a arrastrar todos estos bloques aquí ahora lo único que cambian los dos es el mensaje que se pone aquí para eso entonces vamos a crear una variable temporal aquí bueno un slot y le vamos a poner mensaje ok esto te va a ayudar a simplificar tu código cuando queremos modificar solo modificaríamos aquí ok bueno entonces en vez de ganaste aquí vamos a jalar aquí quiero que pongas el mensaje en texto ahora ya cree este procedimiento ya no me hace falta este jalo este nuevo procedimiento y le vamos a poner texto ganador aquí duplicamos y texto ganador aquí lo único que va a cambiar es el mensaje ponemos este mensaje aquí ganaste perdiste porque básicamente se están repitiendo las instrucciones entonces es mucho mejor tener todo esto organizado de esta manera en vez de tener todo el bloquizote largo entonces es algo que puedes hacer cuando notes que están repitiendo cosas hazlo así ok entonces igual podemos probar si damos a a este obviamente se va a encimar en el otro vamos a ver dónde le pide el de borrar canvas clear duet borramos y este probamos cómo se vería si ponemos duet si lo hace si no por ahí puede haber algún error texto ganador texto ganador no lo está poniendo vamos a ver qué es lo que nos está fallando bueno ahorita lo checamos vamos a ver qué tenemos hasta ahorita ahí aparece un mensaje y tenemos que checarlo ahí para vaciar las variables si lo checas no está vaciando ahorita la esta necesitamos que se actualice el score y necesitamos que nos vacíe las variables ya se lo hizo ya se pone que debe estar ahí vacío vamos a ver para que 2 que gane como si lo pudiera ganar yo es más fácil que me gane ella ahí voy, ahí voy, ahí voy por lo menos el de la honra 5 ahora el mensaje debe estar ahí si pongo está ah, bueno no está poniéndomelo ahorita porque no he jalado mi procedimiento que cree, claro entonces para hacer eso nos vamos a ir a está en game over dónde va a ir game over bueno, vamos a insertar este procedimiento lo vamos a tener que insertar en algún lugar donde están nuestros nuestros eventos yo creo que lo vamos a tener que poner en cuando estamos con las detecciones cuando checamos las las orillas y toca la orilla entonces tendremos que insertarlo ahí cuando tocamos las orillas tenemos que checar si no hemos llegado a 5 puntos entonces para eso nos vamos a ir a nuestros bloques y vamos a buscar el de las orillas aquí está entonces aquí es donde se acuerdan que checábamos y agregaba puntos bueno, aparte de agregar puntos queremos que corra game over solo en el caso de que la condición este no, de que ya no tenga haya llegado alguien a 5 puntos entonces lo duplicamos y lo ponemos dentro de los dos yo espero que con eso tengamos algo de vamos a vaciar las variables manualmente listo y vamos a probar obviamente tendríamos que borrar el con el canvas para que quede mejor tenemos 1 3 4 perdiste ahí está pues ya perdí o si gano pues me aparecerá el mensaje de ganaste básicamente esa es la idea entonces ya tenemos ahí nuestro procedimiento y lo único que nos quedaría hacer es agregarle algunos sonidos al juego y para eso te voy a recomendar algo que ya había recomendado en otros tutoriales de los que había hecho entonces no olvides aquí procedimientos siempre ayudan a simplificar como se ve nuestro código y es más fácil modificar a lo mejor si ya lo que quiero cambiar es otra cosa o agregarle algo cuando pase esto lo vamos a hacer aquí entonces se ve más simple es más entendible y ya sabemos aquí ya nos metemos más a profundidad si queremos cambiar la altura y solo a uno ya tenemos que cambiarle a los dos básicamente es la idea y solo actualizar los mensajes bueno como te decía los sonidos para los sonidos vámonos a google y le pones este edit sound maker y ahí te aparece y hay un programita muy bueno que se llama este bfxr hay que activar flash para que puedas usarlo en línea o puedes descargar de hecho puedes descargar la versión para windows o puedes usarlo en línea pues aquí ya le he activado flash y listo esto funciona muy sencillamente crea soniditos muy así muy retro y que puedes utilizar para tus juegos que podemos hacer para los que tenemos ahí o o o y o 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 Vamos a buscar algo muy sencillo, si me gusta está muy sencillo, y puedes modificarle aquí si sabes algo de sonidos y esas cosas, si no, ya está, en algunos pues ya nomás le vas probando, le vas moviendo y te ves como afecta el sonido original, va a ser más grave, entonces, es algo que puedes hacer ahí, me gusta este, y ya nada más le pones exportar wap, un archivo muy pequeño porque tiene un sonido muy largo, entonces los podemos exportar y utilizarlos, entonces aquí yo puedo ponerle algún nombre como fung hit, ya tendría el hit, igual puedes agarrar a algunos otros, que cada vez que toque ahí, que pasa cuando toca las, las barras, entonces a lo mejor que haya otro sonido, a lo mejor esto como cuando perdimos, y podríamos exportarlo, lo puedes checar aquí, exportar wap, podemos ponerlo como luz, luz, luz point, igual ya lo hacíamos con los otros, podemos crear, prueba de varias opciones, y de hecho aquí puedes modificar todas las distintas versiones del sonido que esté actualmente, ya tenemos algunos sonidos, entonces básicamente esta es la idea con esto, exportar este, y a lo mejor lo quiero para cuando toque con la pared, este, hit wall, pero los de arriba y abajo, up, down, y se podría hacer la idea, y todo esto, como te dije, esto los va a mandar aquí a una carpeta que crees, vamos a crear aquí la carpeta, esta, copiar, nos vamos aquí, y vamos a importar cada uno de estos, vamos a seleccionar, y bueno, aquí estoy yo en esta, y la que había creado era punk hit, que es cuando toque a los paddles, después subimos el otro, y como te digo, son archivos muy chiquitos, de hecho los puedes convertir en mp3 si gustas, no va a haber mucha diferencia en el tamaño, este, punk, 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 creamos otro, que era el de, plus point, y el último sería el de, si tocaba las, las barras de arriba o de abajo, que es hit wall, up, down, entonces voy a usar esos tres sonidos nada más, y bueno, ahora sí, regresando aquí en API Builder, o API Inventor, lo que estás usando, necesitamos crear nuestros sonidos, vamos a crear un procedimiento para cargar sonido, ok, pero primero necesitamos irnos a Designer, vamos a ver el diseñador, vamos a buscar Media, después agarramos Sound, y lo ponemos en 50, porque son sonidos muy chiquitos, source, lo dejamos, puedes darle ya de una vez un sonido, por ejemplo le podemos poner punk hit, y vamos a ponerle, que hay el procedimiento, le vamos a poner este procedimiento, tocar, 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 sonido, bueno, ya estamos en tocar sonido, o sound play, y vamos a instalar una variable aquí, este, perdón, le vamos a poner, sound, name, nombre del sonido, cuál es el sonido que vamos a reproducir, y básicamente aquí, digo mucho básicamente, pero bueno, vamos a ir a sonido, después te vas a ir a detener, cualquier posible sonido que esté por ahí, lo vamos a detener, y vamos a darle sonido 1, vamos a ponerle cuál es el source, o la fuente, y le vamos a poner el archivo que queremos, que sea el que se cargue, y vamos a ponerle en este caso, ah bueno, en este caso vamos a usar la variable, porque va a ser un procedimiento, nada más lo vamos a cambiar dependiendo del momento, y por último le vamos a dar que lo reproduzca, y listo, ya tenemos entonces este procedimiento, ahora tenemos que pensar dónde vamos a insertar nuestro sonido, la primera parte donde me gustaría insertar el sonido, bueno, es cuando esté tocando, qué estoy tocando, qué es lo que, dónde hay la colisión, con quién está la colisión, por ejemplo, si nos vamos a los eventos, qué pasa cuando la pelota tenga colisión con alguien, bueno, aquí en este mismo le vamos a insertar una condición, y si con quien tenemos la colisión es el Paddle 1, vamos a tocar el sonido, entonces vamos a ponerle, qué les parece si le ponemos, si la tenemos colisión con el Paddle 1, o, duplicamos el de adentro, si es con el Paddle 2, con cualquiera de los dos que tengamos colisión, vamos a tocar el sonido, con el procedimiento que creamos, tocar sonido, y el sonido va a ser el Hit, Pong Hit, entonces buscamos el texto, y le ponemos, no olvides la extensión, Pong, y anotar el nombre tal y como lo guardas, en este caso, lo verificamos, Pong Hit, ahí está, entonces cada vez que tengamos colisión con alguno de los, estos chicos, vamos a hacerlo, y ahí tenemos nuestro sonido, y ahí tenemos nuestro sonido, bueno, y sería eso, si no tenemos colisión con ninguno de ellos, lo que vamos a hacer es vaciar el sonido, a veces funciona, a veces va muy rápido, y a veces, ah, otra cosa, que aquí ya acabo de notar, que bueno, que lo vimos, vamos a esperar, ahorita que perdamos, vamos a ver el mensaje, ya perdió, cuando aprieto Start, debería de borrar, este mensaje, porque si no nos va a estorbar, entonces, que les parece, si vamos a donde está el botón, el botón de Start, y le vamos a dar que borre la pantalla, vamos a canvas, canvas, perdón, le vamos a dar borrar, borras el canvas, ya que borras el canvas, quiero que, este, nos actualices, el marcador, que debe estar en ceros, y listo, eso lo hago, para que se borre el mensaje, que es para apretar Start, entonces, básicamente, esa es la idea, perdimos, cuando aprieto Start, se borra, y podemos seguir jugando, bueno, en que otro momento, necesitamos el sonido, les había comentado, que tal si le ponemos el sonido, cuando, tocamos las orillas de arriba, o de abajo, y eso creo que lo creamos, en uno de los, que están por acá, setear pelota, tocar orilla, aquí está, cuando tocamos la orilla, la de arriba, que es la uno, o la de abajo, que es la menos uno, vamos a volver a tocar el sonido, y vamos a poner, ponerle el nombre al sonido, y este va a ser, el Heat World, creo que era, no, como se llamaba, Heat World Up and Down, nombre tan largo, y vamos a ponerle, Heat World Up, este, and down, Up Down, nada más, Down. Wow, entonces cuando toque arriba o abajo, debe de tocar ese sonido, ok, bueno, veamos, el Heat, es que es wild, y es wow, por eso hay que escribirlos bien, cuidado por ahí, ahí está, el otro sonido, igual le podríamos cambiar, cuando sea el, toque a un jugador o algo, ahora cuando toque estas orillas, también podríamos darle algo en otro sonido, y eso lo podríamos poner, en donde están, creo que las colisiones crean, donde lo podríamos poner, y creo que si lo vamos a poner, en esa parte, cuando tenemos esos, tocamos esas orillas, entonces cuando tocamos las orillas, como se llama, Edge Reach, igual, vamos a hacerle, este, una condición aquí, muy sencilla, y acuérdense, las orillas, del juego, las orillas del juego, si lo recuerdan bien, tenemos, la orilla de arriba, que debe ser, la uno, después viene la dos, la esquina, después tres, cuatro, después la orilla uno, la orilla menos dos, perdón, menos uno, menos dos abajo, y la de acá es la menos tres, lo que yo quiero, es que esto suene, cuando, toques una orilla, que sea mayor, a, mayor a uno, es lo que quiero, o sea, cuando toques una orilla, que sea, ya sea esta, 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 ok, quiero que suene, este sonido de tocar aquí, el sonido feo, y también quiero que suene, si la orilla es menor, a menos uno, porque menos uno, sería esta de acá, y este no quiero, si es mayor, menor que este, sería menos dos, menos tres, menos cuatro, entonces, para eso, vamos a crear una condición, suena medio confuso, verdad, bueno, vamos a ponerla aquí, en bold, edge rich, vamos a agregar aquí, nuestro, doble condición, y vamos a ponerle, if, y vamos a decir, or, porque es doble, lo que vamos a hacer, si la, eh, orilla, es, mayor, si la orilla, es mayor, que uno, o sea, que sea la orilla dos, la dos, la tres, o la cuatro, o, si nuestra orilla, duplicamos este, y le vamos a dar aquí, si la orilla, es, menor, que menos uno, o sea, que sea menos dos, menos tres, menos cuatro, bueno, pues vamos a tocar aquí, un sonido, y ese sonido que les había dicho, vamos a irnos a tocar sonido, y solamente vamos a arrastrar el nombre del sonido, del último sonido, que creo que le pusimos, vamos a utilizar luzpoint.wav, y estamos aquí, luzpoint.wav, eso sería, lo que vamos a hacer, y está pensando en algo aquí, una vez que tocaste el sonido, hay veces que podemos, vamos a probar si sirve, si no te lo quitamos, vaciar luego, luego el sonido, para que no se quede aquí cargado, entonces le ponemos, soundswords, una vez que ya lo reproduciste, ¿qué te parece si lo vacías? digo, es algo que podríamos hacer, no sé que tan bien funcione, y vamos a probar, ahorita vamos a esperar, ahorita checamos los nombres, a veces también, y ¿qué les parece si refrescamos la pantalla? por cualquier cambio, cosa que hayamos hecho, y ver cómo está funcionando, nos está tocando ahí, vamos a ver si tenemos bien los nombres, o si no le quitamos lo que le acabo de agregar, que a lo mejor eso lo hace, que no sea tan rápido, vamos a quitarlo de aquí, si hay que quitarlo, pensaba que sería buena opción, pero no, ahí está el sonido feo, vamos a ver si le puedo, hacer un punto a este amigo, que es muy bueno, a ver si también le suena, ese ruido feo, si lo hizo, pero lo hizo muy rápido, algunas veces, tiene ciertos, bugs, estoy seguro que también le va a doler, tramposo, pues, full panel, aunque por esto que hicimos aquí pero bueno los puntos ya sea en el más o menos 1 que es la idea bueno creo que sería todo por este tutorial para el siguiente vamos a hacer algo muy sencillo de hecho es solamente agregarle algunas caritas distintas para que por ejemplo cuando lo golpea cambie su carita y cuando esté jugando tenga otra para hacerlo un poquito más personalizado entonces espero que te haya gustado este tutorial si te gusta por favor dale like, compártelo con tus amigos con tus amigos, estudiantes, compañeros, maestros, lo que sea y si te gustan en español por favor ponle ahí un comentario, un like ok, para que sigamos haciendo estos videos y ya casi terminamos con lo de punk ya después vamos a volver a algún otro tipo de juegos o de aplicaciones para App Builder o App Inventor o Funkable ok, mi nombre es Eduardo espero que les haya gustado este video y nos vemos la siguiente vez cualquier duda, sugerencia por favor déjalo ahí en los comentarios y veremos que podemos hacer nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima en la próxima hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.